Sobre Canadá, nos vamos ahora a Foxborough, en Massachusetts, el equipo de los Estados Unidos enfrentando a El Salvador, este es gol de Brian McBride, al minuto 21, Estados Unidos ganaba 1 por 0 error del guardameta García y McBride vuelve a aparecer con el 2 por 0 El Salvador tenía que ganar su partido y esperar la derrota de Jamaica para acceder a la Copa del Mundo pero vean que manera de empezar el juego, ya al minuto 48 Chris Henderson metió el 3 por 0 reacciona el cuadro salvadoreño y Nildeson Silva de Melo, al minuto 60 logra el primer gol del equipo salvadoreño 3 por 1 marcador, aquí vemos la jugada, la falta que se estaba reclamando, se cobra el penalti y Díazar se logra el 3 por 2 al minuto 63, El Salvador tenía esperanza, sin embargo a 9 minutos del final Preki logra el cuarto gol de los Estados Unidos que cerró muy bien Dilo César, el centro